Hola, Acuario. Hoy es viernes 28 de agosto de 2020 y ciertos detalles discordantes entre algunas interacciones de los astros revelan para ti tiempos en los que carecer de balance exterior en tu interior parecerá estar presente en todo lo que hagas. Acuérdate que hay una máxima espiritual que dice que como es arriba es abajo y que como es dentro es fuera. Significa que lo que acabamos viviendo suele ser un reflejo de lo que tenemos dentro, aunque sea de forma subconsciente. Aunque sientas en tu interior lo más fuerte de inconvicciones, una buena parte de las circunstancias simplemente no estarán marchando al mismo tiempo. En algún momento parecerás haber llegado demasiado tarde para aprovechar una oportunidad y en otros demasiado temprano. En este caso esperar tampoco puede servirte de mucho, ya que las propensiones a tu alrededor estarán canalizadas a no concederte ciertas cuestiones, cayendo en cuenta de ello con el paso del tiempo. Lo mejor será que te muestres astuto o astuta respecto a esta clase de impresibilidad existente y comiences a emplear tus experiencias del pasado como principales guías. No funcionarán como un radar para los tiempos y oportunidades, pero si pueden servirte para no caer en abrevaderos que te hagan perder cosas verdaderamente valiosas, pues ya habrá merecido la pena, ¿no crees? Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, ese problema que puedas estar teniendo últimamente para pronunciar ciertas palabras no se debe a algún elemento de tu fisiología, sino a tus propios pensamientos. Estás repleto o repleta de dinamismos y procesos que van y vienen en tu mente como si se tratase de una especie de autopista que tiene doble sentido. En algunos momentos te encuentras totalmente lleno llena de cosas por decir y pareciera que el tiempo estuviese pasando tan veloz que no puedes exponerlo todo, lo que podría conducirte directamente a titubear o a olvidarte de palabras o a olvidarte de cosas. Lo mejor es que asistas a algún terapeuta que pueda brindarte la ayuda que necesitas para solucionar esto, a canalizar mejor tus pensamientos tan movidos. Ya sabes que eres un signo hiper creativo, hiper excitante de creatividad, así que es normal que a veces también sientas que te cuesta un poco avanzar. De todas formas, todo es transitorio, acuérdate, y al final todo va a fluir a las mil maravillas. Para el tema laboral, predisponerte puede tener connotaciones tanto positivas como negativas dependiendo del punto de vista que emplees para ello. Ten cuidado con el hecho de querer pensar mucho más allá de lo existente. Esto en lo referido a todo eso que percibes físicamente a tu alrededor. Al fin y al cabo, eso puede llevarte a decir cosas inapropiadas intentando prevenir situaciones que aún no suceden, o mucho peor, tomar acciones que percibirás como preventivas para algo que no se encuentra aspectado en ningún escenario realista para el futuro próximo. Este va a ser un periodo en el que estarás propenso propensa a caer en los bordes extremos de todo lo que pienses. Si eres positivo o positiva, desbordarás optimismo, pero al ser pesimista podrías sencillamente dejarte llevar por ello hasta darte cuenta de que cometiste algunos fallos muy difíciles de reparar, así que mucho cuidado. Y para el tema económico-financiero, puede que imaginar un mundo en el que ganar dinero sea algo fácil de concretar no tenga alguna base verdaderamente razonable. Al fin y al cabo, habitamos un plano terrenal en el que todos desean tener todo lo que pueda satisfacer sus necesidades o sueños. En este periodo, es muy necesario que tomes en cuenta esto como un modo de pensar en lo financiero más allá de la especie de enseñanza filosófica. Los aspectos planetarios indican que ese mercado en el cual aspiras a emprender con tu negocio se encuentra abarrotado de toda clase de versiones del mismo producto, algunos con diferentes funcionalidades y otros con variaciones verdaderamente sorprendentes. Sea como sea, podrás tener éxito si comienzas con la idea de que no tendrás ingresos extraordinarios de la noche a la mañana, sino que hay que evolucionar con ellos. Y para el tema del amor, dar vaticinios negativos para el futuro de una relación es algo que no te corresponde y que ni siquiera deberías pensar en este periodo. Estos pueden cumplirse, pero no por el hecho de que los hayas expresado, sino por alguna tendencia sumamente negativa relacionada con el aspecto de la interacción planetaria, que estarán concediéndose a las energías necesarias para favorecer cualquier clase de proceso que tengas planificado para tu relación. Por ejemplo, si miras la relación que tienes desde un lado positivo y productivo, eso es lo que vas a atraer. Pero si le ves pegas, le ves incertidumbre, le ves defectos, discutís por cosas absurdas constantemente, eso también se va a magnificar. Así que procura entonces ir siempre al extremo positivo de las circunstancias, al menos por este tiempo, y planificad juntos alguna cosa que os pueda complementar más que separar. Si estás soltero o soltera, a un amigo o amiga le parece realmente contraproducente para ti el hecho de que estés saliendo con alguien en particular. Podría tomar alguna clase de acción al respecto y entrometerse demasiado. Si te gusta mucho esa persona, obviamente vas a tener que defender lo que es tuyo. Obvio. Para el tema energético, tu energía es muy alta. Dinamismo puede ser la palabra perfecta para interpretar los augurios de las señales cósmicas en este día, en el cual podrás gozar de un maravilloso estado de buenas vibraciones que podrá ser percibido por las personas que se crucen en tu camino. Te verás fresco, fresca y radiante. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que si negociar jamás ha representado un problema para ti, imagínate si te encuentras apoyado o apoyada por las energías de la prosperidad y la abundancia que tanto has estado intentando canalizar en los últimos tiempos. Podrás hacerlo finalmente y tendrás unos resultados maravillosos. En negativo, cuidado porque alguien muy sabio dijo hace mucho tiempo que el secreto para vencer consistía en dividir. Este puede que no sea un buen consejo a seguir en este día. Probablemente necesites unir para hacerlo. Tendrás que superar una enemistad o padecer consecuencias insospechadas. Y también ten cuidado con tener tiempo y disponer de él son cosas totalmente diferentes y las analizas un poco. Evita hoy conformarte con la idea de contar con la cantidad necesaria para hacer algo. Simplemente comienza a dedicarte a ello, ya que en caso contrario podrías perder una oportunidad importantísima. Y para el tema de los estudiantes, este será un día particularmente interesante para ti en los estudios y comprenderás que los mejores maestros suelen ser verdaderamente quienes reciben los peores comentarios por parte de los estudiantes, porque al final se acaban autoexigiéndose. Al fin y al cabo, a las personas suele gustarles más la facilidad que el aprendizaje. Así que piensa que a lo mejor se quejan de que el maestro es muy exigente, pero deberías darte cuenta de que si exige es porque sabe que podéis llegar hasta esa clase de conocimientos. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día muy feliz, estable y capacitivo. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro, os encanta la forma mutua en la que os tratáis, cómo coincidís en aspectos, en aficiones y en cuestiones que os unen cada vez más, más y más. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día muy estable. De hecho, se potencia mucho la felicidad y compartís momentos de mucha alegría, o por lo menos los buscáis, que ya es algo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Acuario.